Es un regalo muy costoso para ti. Lo compraremos juntos con papá. Quería darte un regalo del Día de las Madres. Ay, cariño. Qué amable de tu parte. Me hace sentir que me quieres. Te lo agradezco. ¿El abuelo no cambiará de parecer? Creo que no. Está convencido. No logro hacer que cambie de opinión. ¿Y hay alguna noticia? No. Nada por ahora. Amor, no rechaces la ayuda solo por orgullo. Déjame ayudar. Yo puedo hacerlo. No, Gumus. Sé que puedes. Sé que encontrarías una solución muy rápido. Pero eso involucra en Jin. No quiero a ese hombre metiéndose de nuevo en nuestra vida, Gumus. Primo, ¿puedo hablar contigo? Debo preguntarte algo. Cocán, lo siento. ¿Puedo tomar prestado a tu esposa? Claro, solo asegúrate de regresármela. Sana y salva, te lo prometo. ¿Qué sucede? ¿Hagamos algún problema? No hay nada. Téo en ti as眼ulu.